Gracias por ver el video. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Oh. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te pareció? I just told her, I'm here to find a little bit. I'm here to find a little bit. I'm not sure who I am. I'm not sure who I am. They are still sick. I live with him. I live with him. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!